Hola que tal amigos bienvenido a ofertas geniales el día de hoy te voy a mostrar las mejores tablets para dibujar que te recomiendo comprar así que sin más preámbulo comenzamos en el puesto número 1 tenemos esta tablet marca Wacom sus principales ventajas es que es excelente para comenzar en el mundo del dibujo digital te incluye lo que es lápiz ergonómico y además es súper fácil de instalar y configurar créeme que esta es una excelente opción si estás comenzando en el mundo del dibujo digital y además también te invito a que tú puedas checar el precio recuerda que te lo voy a dejar en la descripción y puedas ir a ver que realmente es una tablet bastante económica y de excelente calidad en el puesto número 2 tenemos la tablet Gaomon sus principales ventajas es que cuenta con un diseño elegante es bastante precisa, funcional y es muy cómoda además no es difícil de usar por lo que es ideal para principiantes el precio es bastante accesible así que si vas a optar también por conocer nuevas marcas y funcionalidades te aseguro que esta tablet te va a gustar y además a un excelente precio en el puesto número 3 tenemos esta tablet X-Pen Star sus principales ventajas es que es de 10 x 6 pulgadas cuenta con un lápiz pasivo sin usar batería es ideal para dibujar con suavidad y precisión muy fácil de instalar y además también muy fácil de configurar así que también es una excelente opción esta tablet en el puesto número 4 tenemos esta tablet Wii On sus principales ventajas es que cuenta con una pantalla de 10 x 6.25 pulgadas trae lo que es una pluma sin batería es muy completa y fácil de usar además es compatible con Android, Windows y Mac también es una excelente opción recuerda que los precios de todas estas tablets te lo voy a dejar en la descripción para que tú también le puedas dar clic y además puedas ver más a detalle cada una de las características y revisar si tienen alguna promoción disponible ya que he visto muchos descuentos y ofertas de hasta un 30% así que te invito a que puedas revisar y checar para ver si puedes encontrar una muy buena oferta muchísimas gracias por ver este video te invito a que te puedas suscribir a este canal y nos vemos en el próximo video